Antiguos televidentes del canal iraní Hispán TV en España piden al gobierno español que reconsidere la decisión de impedir su transmisión a través de la televisión digital terrestre en la comunidad de Madrid. En un país con un complejo panorama económico como España, la opción de un canal de televisión con contenidos informativos de carácter social y progresista como Hispán TV constituye un oasis en la TDT, la televisión digital terrestre, por lo que sus antiguos televidentes aún no entienden las razones de fondo en la prohibición gubernamental de sus emisiones. Es una pena que estando la TDT como está, que perdamos canales con cierto interés informativo, y bueno, pues alguien debería de dar alguna explicación más acerca de estas decisiones políticas. En Madrid, la señal de Hispán TV se emitía a través del canal 33, hasta que a mediados de enero, el gobierno madrileño, siguiendo órdenes del Ministerio de Industria, ordenó el cese de sus emisiones como parte de la directriz europea de embargo contra Irán. A nosotros se nos amenaza bajo coacción, incluso se nos advierte de posibles sanciones y cierre de la televisión, si lógicamente no cesamos la repetición de la señal de Hispán TV. Nosotros contestamos, pasan unos 5 o 7 días, y lógicamente dejamos de emitir para la TDT de Madrid la señal de Hispán TV, cumpliendo con la administración española. Los periodistas de Hispán TV siguen contando historias de la realidad española, pese a las restricciones impuestas por el gobierno del Partido Popular. Es un ataque directo a libertad de expresión, aquí en un marco de proyección tan grande, tan amplio como es España, una voz que se pierde, una voz que los televidentes dejan de escuchar. Los contenidos que nosotros hacemos consideramos que no son oportunos para la administración. Antes de la prohibición en las emisiones a través de la TDT, el gobierno de España también había ordenado el cese de la retransmisión de la programación de este canal a través de las ondas del satélite Hispasat. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Ahora es tiempo de que revisemos lo que se...